Muchísimas gracias. Efectivamente, de inmediato los abogados reaccionaron indignados. Prisión preventiva por un año. Prisión preventiva por un año. El hecho ha dejado hondo dolor entre familiares y amigos de la víctima en la provincia de Puerto Plata, al norte de la República Dominicana. El juzgado de instrucción de esta ciudad acogió la solicitud del fiscal Víctor Mieses de dictar un año de prisión preventiva contra el lanzador de grandes ligas, Alfredo Simón. Acusado de matar a un hombre, identificado como Marcol Esteban Castillo, e herir a otro joven en las celebraciones de Año Nuevo. Los abogados del imputado anunciaron que apelará la medida. Consideramos que hasta ahora es una persona inocente. Segundo, no estamos contestando con el dictamen ministerio público y segundo con la decisión del tribunal, que la respetamos. Especialmente también por la calificación jurídica de un 2.95, un hecho criminal. Y nosotros con esa prueba inmediatamente vamos a solicitar una revisión. Mientras que familiares y amigos aseguran no desmayar hasta que el pelotero sea castigado por lo sucedido. Lo juro esto, lo juro, lo juro que yo no voy a descansar hasta no verlo, mira que es destruido, yo se lo juro. Él se mostró en la cámara y él dice que fue accidental, entonces los periodistas le preguntan que como si fue accidental, él huyó. Y dice que no, que lo hizo accidentalmente, entonces él también salió huyendo accidentalmente. Alfredo Simón se entregó de manera voluntaria ante la Fiscalía del Distrito Nacional. No fue una cosa que yo discutí con él y peleé con él frente a frente, entonces yo quiero que me investiguen en mi alma y que investiguen las otras que tiraron. Y que si soy yo el culpable, ellos saben que no fue una cosa intencional y él, ese muchacho y yo somos como hasta hermanos. La tragedia ocurrió en el Parque Municipal de Luperón, donde presuntamente el lanzador Simón hizo disparo que arrancaron la vida al joven Marco Esteban Castillo. Lo cierto es que ahora solo resta esperar a ver si los familiares de la víctima van a mantener su acusación. Este es un trabajo especial para el programa desde New York en Puerto Plata, República Dominicana, Junior Marte.